Una importante noticia para el sector rural entregó el personero de Ocaña, Jorge Armando Borges. El abogado tuvo conocimiento por parte de unos presidentes de Juntas de Acción Comunal de la Zona Rural y del concejal Jaime Mogollón de la existencia del Decreto 0427 del 29 de noviembre de 2010, emanado por el alcalde de ese entonces, Yebrail Adadlinero, que estipulaba que el estrato para los habitantes del sector rural debe ser bajo 1 en la prestación de servicios públicos, como por ejemplo la energía eléctrica. A pesar del documento, esto no se estaba cumpliendo y la empresa prestadora del servicio de energía cobraba la factura en estrato 2. Nosotros como personería municipal iniciamos todas las acciones jurídicas para que desde la personería se le garanticen los derechos a todos los campesinos, a toda la población del sector rural y gracias a nuestra intervención como personero municipal, pues logramos que centrales eléctricas ya avance en el cumplimiento de este decreto y van a tener una mejoría y un alivio en su bolsillo, en lo económico, pues va a pasar de estrato 2, que actualmente se les está cobrando a todo el sector rural, a estrato 1, dándole cumplimiento a este decreto que fue emanado por el entonces alcalde, Yebrail Adadlinero. Esto es un beneficio grande para todo el sector rural, que lo hicimos en cabeza de la personería municipal y con el acompañamiento del honorable concejal Jaime Mogollón, quien nos puso de presente esta situación que se venía presentando con todos nuestros campesinos. Fueron varios años de cobro de la factura en estrato 2 y ahora se buscan mecanismos jurídicos para que de alguna manera ese dinero retorne en obras sociales a las comunidades campesinas. Al parecer llevamos más de 6, 7, 8 años cobrándole en estrato 2 al sector rural, vamos nosotros a analizar toda esta situación para poder verificar de una manera jurídica cómo se pueden retornar, teniendo en cuenta que no se le dio cumplimiento a este decreto, cómo retornarle en obras sociales al sector rural ese dinero que cobró centrales eléctricas al parecer en estrato 2. Nosotros vamos allá con nuestro equipo jurídico a analizar todas estas situaciones para que ese dinero retorne al sector rural y se le pueda beneficiar en obras a todos nuestros campesinos. Se espera que dentro de poco tiempo se dé cumplimiento al decreto municipal y que esto quede constatado en las visitas de verificación que realice la personería en el sector rural de la ciudad.